¿Qué es el paradigma de la siembra directa? En la mano de ese cambio de paradigma fuimos agregando una serie de tecnologías. Hoy esa serie de tecnologías, si quiere, nosotros la hemos resumido en lo que debemos llamar agricultura certificada. ¿Qué es agricultura certificada? Es hacer la siembra directa en un marco, en un sistema de gestión de calidad. Ya habrán escuchado hablar del sistema de gestión de calidad, por ejemplo ISO es el más conocido. Entonces, un sistema de gestión de calidad lo que hace es, además de implementar tecnologías y procesos, me ayuda a repensar esos procesos y armarlos de una manera más eficiente. ¿En qué consiste agricultura certificada? Consiste en lo que dice BPA, implementar lo que llamamos buenas prácticas agrícolas. Es decir, el conocimiento aplicado al campo en forma de tecnología. Hoy son estas las buenas prácticas. Dentro de 10 años tal vez esto cambie hacia una forma mejor. O sea, esto no es una cuestión estática, es una cuestión dinámica. Hoy, al estado actual del conocimiento, ¿cuáles son las buenas prácticas? La siembra directa, o sea, la no remoción con presencia de cobertura. La rotación de cultivo, es decir, alternar en tiempo y espacio especies de cultivo. Lo contrario sería el monocultivo. ¿Estás? O sea, la segunda buena práctica es la rotación de cultivo. La tercera buena práctica... Que lo mejor es, lo que vos me habías explicado antes, 4 cada 2. A ver, no hay una receta en cuanto a rotación. Si lo que... La rotación para mí tiene dos componentes claves. Uno es la diversidad de especies y el otro es la intensidad de la rotación. La diversidad hace referencia al número de cultivos distintos que vos incorporás. O sea, siempre es preferible, o mayoritariamente es preferible, incorporar 3 o 4 especies en la rotación versus siempre hacer la misma. ¿Está? Eso por un lado, esa es la diversidad. Y la intensidad, para mí que aún es el concepto más interesante, es la cantidad de cultivo por unidad de tiempo que alguien hace. ¿Qué me limita la intensidad? Generalmente hay algún factor que me lo limita, porque si no yo haría el máximo cultivo, ¿sí? Sería lógico. Me lo limita, por ejemplo, el agua, la lluvia. No es lo mismo esta zona que llueve mil milímetros que una zona que llueve 500. La disponibilidad de agua que voy a tener en los dos ambientes va a ser distinta, por lo tanto voy a hacer intensidades de rotación distintas. Acá voy a hacer, tal vez, dos cultivos por año, porque cada cultivo en promedio consume en torno a los 500 milímetros y me llueve mil. Me alcanza para dos. ¿Estás de acuerdo? Entonces acá puedo plantear una rotación de dos cultivos por año. Si me voy al oeste y me llueven solamente 500, si yo haría dos cultivos por año probablemente fracasen los dos. Entonces ahí sí haré un cultivo por año. Pero en rotación. Los hidratos cultivos le piden al suelo diferentes cosas. Exactamente. Una de las ventajas, llamémosle, de las rotaciones, más allá de la diversidad que uno nos pone en los huevos siempre en la misma canasta, es no es común, digamos, que todas las especies compartan ni las mismas plagas, ni las mismas enfermedades, ni tengan las mismas tasas de extracción de nutrientes. Exactamente, es como que los requerimientos son alterados. A su vez, un cultivo me puede dejar mucho volumen de rastrojo, otro me deja poco, y bueno, entonces ese arte de combinar es una buena práctica. La tercera, lo que dice MIP, es manejo integrado de plagas. Uno cuando habla de plagas habla de todos los factores bióticos que compiten con mi cultivo, o que le causan un daño. Las malezas, o sea, otras especies que crecen compitiendo con mi cultivo, las enfermedades que enferman a mi cultivo, o los bichitos, los insectos que comen a mi cultivo. Entonces, ¿qué es el manejo integrado? Es, por un lado, conocer la ecofisiología de mi cultivo, cómo crece, qué etapa más crítica para que me afecte el rendimiento, cuál no. Por otro lado, conocer la biología de cada plaga, conocer cómo es el ciclo de un hongo, conocer cómo actúa una isoca comiendo, conocer cuándo compite una maleza con el cultivo, y además de conocer eso, conocer cómo están las condiciones ambientales que median esa interacción o esa competencia. ¿Para qué? Para que el hombre, entonces, intervenga en el momento que sea necesario para favorecer a la especie cultivada versus las especies que compiten con él. Entonces, al decir manejo integrado, el concepto no se limita solamente a una intervención química para matar la plaga. Significa, tal vez, diferir una fecha de siembra para escaparle a una plaga. Hay plagas que aparecen, hacen un pico. Entonces, en una época, si yo difiero el periodo crítico de mi cultivo de ese pico, tal vez ni siquiera tenga que intervenir químicamente porque corrí la plaga desde el momento de crecimiento de mi cultivo. Es combinar todo ese conocimiento. Por supuesto que dentro de esas intervenciones está la intervención química cuando hace falta. Es manejar lo que llamamos umbrales. Cuando se supera determinado umbral de daño, se interviene para favorecer el cultivo. Y ahí pasamos a la cuarta buena práctica, que es cuando intervengo químicamente, ya sea con, yo llamaba lo que sean los fitosanitarios, que pueden ser productos que matan a las maresas, productos que matan a las enfermedades, como nosotros tomamos medicamentos, digamos, le damos medicamentos fungicidas a las plantas para matar los hongos, o productos que maten las especies, insectos que estén alimentando ese cultivo. En ese caso lo que vamos a hacer es manejar fitosanitarios. Tenemos que tener buen manejo responsable de lo que nosotros llamamos de los fitosanitarios, que es la pulverización, en este caso está en el terrestre o puede ser aéreo. Es decir, existen formas de pulverizar con mínimo riesgo de deriva, o con mínimo riesgo de afectar otro cultivo, de afectar un árbol, ¿sí? O, digamos, que está la salud de las personas, el cuidado de la persona que va arriba del aparato. Hoy estas máquinas, para que tengan una idea, son prácticamente, tienen último avance en lo que es tecnología de computación, digital, GPS, mapeador, la última tecnología te evita el solapado. Es decir, yo ya pasé en este lugar y estoy pasando por el alambrato de residuo de nuevo, te va cortando las secciones en el lugar donde ya pasó. O sea, hay tecnología, llamamos de última generación, como puede tener un Audi, la puede tener una de estas pulverizadoras. Y también ahí incluye el manejo de los recipientes. O sea, bueno, normalmente uno agarra, lo tira, ahí te va. Entonces, ahora hay todo lo que es el agrolimpio, y una responsabilidad que tiene cada uno de disponerlo, de darle el triple lavado. Por supuesto, muchas de esas cosas se cumplen mal, o qué sé yo, que creo que son las cosas en las que hay que poner énfasis, más que decir, no se usa nada, porque entonces prohibí los remedios. Todo lo que yo comento. Incluso, perdóname, otra cosa que creo que, por ejemplo, dentro de los cambios que ha habido, como eso es muy complejo, hoy hay empresas de monitoreo. O sea, yo contrato a un servicio que me revisa los lotes, que está especializado, que hace una planilla, detecta y te dice siempre todo lo que hay, aunque con distintos umbrales. Incluso, suponemos que la empresa que hace eso, a lo mejor tiene asesores, que son profesores de Brasil, de la universidad, etcétera, que van viendo, entonces van viendo las nuevas tecnologías que hay, eso puede esperar, ahora hay este nuevo producto, y si el que hace el monitoreo encuentra algo extraño, dice, ¿de qué se trata eso? Entonces se lo manda y dice, mira, esto no lo habíamos visto nunca, a ver qué es. ¿Es obligatorio la compra? No. ¿Y cuál es el incentivo que yo tengo para la compra? Esto, por ejemplo... ¿Cuál es el incentivo que yo tengo para la compra? Y yo, para hacer las cosas bien. Bueno. Y ganar más plata, ¿no? ¿Y el mundo? No, no, pero en este caso, ¿sabés lo que tiene? Que si vos haces las cosas bien, ganás más plata. No, no, el incentivo es económico, claramente. Claro. El incentivo es solamente económico, es decir, vos vas a pagar un servicio, en cuanto consideres que ese servicio te da un retorno. Por ejemplo, a lo mejor ese tipo te cobra, suponete vos, 70 kilos de soja, por ejemplo, y vos producís 5.000, a lo mejor. Y cuando vos calculás para un profesor de la universidad, vos decís, 70 kilos sobre 20 millones de hectáreas, con el negocio, si todo el mundo lo dice, es un paquete interesante como para emigrarse, para estudiar, para algunos servicios de empresas, etc. Y creo que eso es el círculo virtuoso que es el que hay que construir. Ahora, por supuesto que, digamos, esto es lo que nosotros proponemos, es lo ideal, incluso en nuestra empresa cuesta, porque tenés que llevarlo a cabo, pero realmente el que lo hace, el que lo certifica, hoy en este momento creo que está haciendo un gran trabajo de pionero, que hoy el mercado todavía no te lo reconoce, pero que realmente, si tenemos una población que está preocupada y ves que la gente no esfuerza para hacer una cuestión, tendría que empezar a premiarla un día. ¿Esto nos puede servir esta certificación además para ser más atractivo para los que rentan el campo? Bueno, eso, o sea, termino un poquito y les cuento esta otra parte que es la de la captura a valor. ¿Y le interrumpimos nosotros? La quinta buena práctica es la fertilización balanceada. Es decir, ¿por qué fertilización? Porque con la cosecha, o sea, con los granitos que nosotros nos llevamos, nos llevamos nutrientes que antes estaban en el suelo, o sea, la planta que le da ese grano tiene que tomar nutrientes del suelo. Si permanentemente, nosotros sacamos, este trigo va a rendir, excepto en la parte de la entrada que vieron que estaba sin grano es porque lo agarró la piedra, ¿sí? Eso destruyó una tormenta de piedra. Pero si no, vamos a suponer que sacamos 4.000 kilos de granos por hectárea. Dentro de cada grano hay nutrientes, entonces yo a lo mejor estoy extrayendo 100 o 200 o 300 kilos por cada tonelada de un nutriente. Si yo no lo repongo, el suelo lo voy agotando químicamente. Hoy la vía de reponerlo es con fertilizantes, con nutrición. O sea, reponerlo que vamos a extrayer. La sexta buena práctica simplemente está puesta porque algunos campos tienen ganadería asociada, para no dejarlo afuera, es la gestión de la información ganadera. Pero digamos que en campo agrícola como este, las 5 buenas prácticas serían estas. ¿Qué quiere decir la gestión? La información ganadera es básicamente, hoy, es todo lo que sea exigencia legal de información, digamos, en todo lo que tiene que ver con documentación, sanidad, ¿sí? Para, es básicamente para que la ganadería no quede, no esté fuera del estándar de los certificados. Tal cual. Hasta acá la buena práctica. Esto puede haber productores que lo hagan más o en menor cuantía. Lo interesante también es que en simultáneo, que sería el camino azul, lo que se hace es documentar los procesos. O sea, yo tengo que dejar por escrito cómo siembro, cómo rotación de cultivo. ¿Con qué criterio va esto? ¿Con qué criterio va cada buena práctica? Tiene que estar documentado. Además de documentado, tengo que empezar a medir y a dejar registro. Tengo que decir, bueno, cuando uno dice qué condición ambiental había, quién lo operó, para qué. Para tener una trazabilidad del proceso. Y además tengo que empezar a medir en el suelo indicadores de gestión de ese suelo, o sea, indicadores ambientales. Realmente, medir en el suelo que la buena práctica realmente tiene un impacto positivo. Hoy estamos viendo indicadores químicos e indicadores físicos. Y próximamente vamos a meter indicadores biológicos. O sea, por ejemplo, el dictador biológico va a decir qué microorganismos están, por qué. Siempre teniendo en cuenta que esto sería como un chequeo de rutina como lo hacemos nosotros de la salud del suelo, del ambiente. Finalmente, documentamos procesos, medimos y registramos, implementamos buenas prácticas, nos sometemos a una auditoría de tercera parte como que es el sistema de extensión de calidad. Por ejemplo, en nuestro caso nos certificó SGS, audita, que es lo que documentamos que tenía que hacer, que eran las buenas prácticas, mala medición, malo registro, realmente esté cumplimentado como se dice. En ese caso se accede entonces a la certificación que dura tres años y bueno, y uno tiene el campo certificado. ¿Qué uso le estamos dando el certificado nosotros hoy? Primero, como una herramienta de diferenciación a la hora de alquilar el campo. De mostrarnos más atractivos frente a los dueños. Está el que lo entiende, el que no, o el que lo entiende y no lo valora. Dicemos, no me importa, hace lo que quiera en el campo, pagame lo máximo posible. Eso está también. Por otro lado, cuál es ya institucionalmente y no individualmente como productor, sino dentro del marco presid, lo que estamos haciendo como institución es tratar que esta marca empiece a ser reconocida, ¿para qué? Para que otro actor de la cadena que termina en el consumidor empiece a valorizar un producto final, como puede ser un alimento, cuya materia prima, que puede ser el maíz, haya sido producida en un proceso que no deterioró el ambiente. Y hay ejemplos, sabemos ya, en que empiezan a ver esos reconocimientos. Por ejemplo, este año pasado es importante, Arcor, como empresa, tomó para sus campos agricultura certificada y dijo que a partir del año que viene va a empezar a exigir a sus proveedores que lo cumplan. Lo interesante de Arcor es que puede llegar con marca a un producto de góndola. Entonces, ahí es donde llegamos al otro lado, donde el productor es donde se le hace difícil. Y acá estamos empezando, nosotros somos la tercera empresa certificada, digamos, hoy hay cuatro y una quinta que está a próxima certificada. No, hay cinco. Perdón, hay cinco y una sexta que está a próxima certificada. O sea, estamos en el comienzo de una nueva innovación, posiblemente. Por lo cual estamos, por eso digo, los beneficios actuales desde este punto de vista de la diferenciación creo que son incipientes. que son incipientes. No, hay cinco y una sexta. 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 Gracias. Gracias. Gracias.